Muy buenas, hoy os voy a hablar sobre algo que me da mucha rabia y es una cosa que hace Instagram. A ver, ¿me podéis explicar el por qué alguien te envía un mensaje, le da por borrar ese mensaje? ¿Por qué nos notifica de que el mensaje ha sido borrado? Y luego no nos deja ver ni quién lo ha enviado ni qué ha puesto, a ver, obviamente, por qué lo ha borrado. Pero no entiendo por qué Instagram nos tiene que notificar de que alguien ha borrado el mensaje. Yo lo veo como el típico amigo que te viene y te dice, tú, te tengo que contar algo. Y dos segundos después te dice, bueno, mejor no te lo cuento. ¿Me estás diciendo que en dos segundos has tenido tiempo para pensar que sería mejor no contártelo? Entonces, ¿para qué cojones me dices que me lo tienes que contar? O sea, que me tienes que contar algo. Pues yo lo veo igual con Instagram. ¿Por qué me envías que el mensaje ha sido eliminado si luego no me vas a decir ni quién lo ha enviado ni por qué? Al menos saber quién. Podría ser Donald Trump enviándote un mensaje de que te quiere donar un millón de euros. ¿Qué podría ser? Claro, entonces tú no lo sabes y te haces tus paranoias. Dices, ¿cuá, quién cojones me ha enviado el mensaje? ¿Qué me ha enviado? ¿Por qué? Y te quedas, pues yo qué sé, en mi caso, toda la noche pensando en quién cojones me ha enviado el mensaje. ¿Y si era algo importante? ¿Y si la persona que te quiere te ha enviado el mensaje? Y ahora no lo sabes porque se ha arrepentido de enviártelo porque le da vergüenza o cualquier cosa. Bueno, yo me hago mis paranoias, pero podría ser. Podría ser un montón de cosas como Cristiano Ronaldo respondiéndome. Que normalmente lo hace. Entonces, hago una llamada global para que andéis a tomar por culo a los de Instagram porque creo que es una cosa que no es necesaria, la verdad. No es necesaria. Me da mucha rabia. ¿Por qué cojones tienen que hacer eso? Bueno, eso era todo. No, hombre, hombre. Espera, espera. Acabo de abrir Instagram. Acaban de quitar mejores amigos. O sea, mejor invento que han hecho en toda la historia de Instagram. Lo acaban de quitar. ¿Dónde cojones voy a subir mis vídeos haciendo el gilip... Bueno, a ver, yo lo suelo subir en normal. Pero vosotros, ¿dónde vais a subir los vídeos haciendo gilipollas con filtros raros? Cosas que no queréis que vean otra gente. Pues, ¿dónde? ¿dónde? ¿qué? Me desinstalo Instagram, hombre. Ahora, si mejor amigo, yo no... Bueno, que hay que hacer algo, hostia.